¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Hulk de Tier 2 Hacer que nazca su florecita y subirlo a Tier 3 Así que si quieren saber que tal está Hulk en Tier 3, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, co-co-co-comencemos ¡DRAGO! ¡DRAGO! Voy a tener todo para subir a Hulk, si se fijan pues tiene personajes muy básicos De hecho LUNA es nuevo nivel 70, bastante sorprendente Así que estamos en una cuenta que no es la principal Pero pues vamos a probar un Tier 3 Así que pues bueno, vamos a ver que tal está equipado el buen Hulk En el puesto 2666 Y dirán, ¡AY DRAGÓN! Está en un top muy alto, tranquilos Cuando se suba Tier 3 se le va a actualizar el top, no pasa nada Tenemos 21690 de ataque físico Tenemos 44366 de vida Tenemos por aquí daño crítico y la ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí todo el equipo en 25 con algunas bendiciones de vida Sobre todo lo que estoy viendo Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos tipo puesto 4 Tenemos ojo de halcón Que aquí en lo personal yo le hubiera puesto Mejora drástica de la densidad para potenciar Alan, si cuando veas el video te recomiendo yo que lo cambies Y tenemos por aquí un PC de regeneración Creo, creo, creo que se puede sacar un poquito más de PG Max Entonces puede seguir potenciando la vida todavía del Hulk Y el uniforme como se pueden dar cuenta lo tenemos en Mítico Tenemos por aquí el efecto del uniforme Se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico en 10% Aumenta el daño crítico en 50% Aumenta el daño por impacto en cadena en 10% cuando atacas Cambia los efectos de las siguientes habilidades Tenemos por aquí el uniforme Mítico WPG, esquiva e índice crítico Y tenemos el uniforme de Hulk of Fantastic Force Pide el uniforme de Iron Man del 3099 El uniforme de Domino de Marmel Now El uniforme de Crescent de Ser y de Estilo de Vida Que está en Mítico Y el uniforme de Máquina de Guerra de Vengadores Endgame Y pues bueno, vamos a ver que tanto cambia el personaje de Tier 2 a Tier 3 Y pues nuevamente muchas gracias Alan Así que vamos a comenzar con la review Bien, vamos a comenzar misión dimensional fase 13 Vamos a ver si en nivel 70 se lo logra pasar Que yo la verdad no tengo ni la menor idea Pero recuerden que este Hulk aún no está en Tier 3 Entonces no aplica lo de el daño Entre más vida tengas más daño vas a ocasionar Entonces si deberíamos de notar un incremento de daño bastante interesante Apenas lo subamos a Tier 3 Que ojo, puede ser una gran cosa o una gran decepción Que yo espero que vaya a ser una gran cosa Aún así el daño que tiene el personaje Me sigue pareciendo bastante bueno Y aunque no hayamos desglosado todas las habilidades Es porque realmente hice un video super completo En lo de la beta Entonces si quieren ver en plan Que hace cada habilidad así más detallado Les recomiendo que vean ese video Pero de todas formas ¿Qué tiene este personaje? Con la habilidad 3 tiene aumento de tamaño Gana todos los ataques Defensas Creo que con la habilidad número 5 Se elimina las mermas La número 4 No recuerdo que tiene Y la 1 y la 2 Creo que no tienen ningún otro efecto O fractura o algo así han de tener Entonces O sea no es No es tanto de qué hablar Sino en donde tiene mucho Donde que sacarle jugo Es con el tema del Tier 3 Entonces técnicamente Si tú ya compraste este uniforme Es porque estás pensando en subirlo a Tier 3 Y ahorita vamos a ver Qué tanto cambia Que ojo Que igual y se lo logra pasar Una fase 14 Ya vieron que no tenemos unos cromos super chetados Son unos cromos bastante normalitos El ataque lo tenemos muy bajo El ataque físico Entonces En sí esto es obra del personaje Y ahora Si sacas Vida en los cromos O PG en los cromos Y subes a Hulk Créeme que Le vas a Meter una beneficiada tremenda Vean nada más Cómo está arrasando Con pájaro burlón No perdón Con pájaro cantor Es increíble Tú mete un nivel 70 En una fase 14 Y yo no creo que pueda ser Tan así O si No sé Que normalmente juego yo la fase 10 Para hacer los reviews Pero dije Quiero ver qué tanto cambia En una fase 14 Entonces La verdad es Bastante bueno Lo que estoy viendo Bastante Pero bastante bueno Entonces Cositas que yo te recomendaría Que mejoraras Alan del Hulk Sería El conjunto de ISOs Ponle mejora drástica De la densidad O poder de la binaria No Era mejora drástica De la densidad Y había otro conjunto Que no recuerdo ahorita el nombre Que le dan más vida Al personaje Son dos Te recomiendo que le pongas Ese conjunto Y obviamente Le busques En los En los cristales En los ISOs caóticos Le busques ataque físico Con PG El ISO de PG Lo pongas full despertado Que normalmente A todos nos sobran Y este Hulk Quieranlo Súbale mucha vida Créanme que Vale completamente La pena Se pasó una fase 14 En 2 minutos 47 Ya quiero probarlo En tier 3 Amigos Vamos a comenzar Fase de medianoche Y dirán ¿Por qué madre Llevas al Capitán América De liderazgo? Pues muy sencillo Amigos Vamos a incrementar De más la vida A Hulk Se me olvidó Que otro personaje Incrementa la vida Y pues bueno El primero que me vino A la mente Fue el Capitán América Entonces vamos a ver Que tanto daño Le podemos usar a medianoche En una fase 19 En tier 2 Y vamos a ver En cuanto tiempo Logramos pasarla En tier 3 Exactamente Con el mismo equipo Entonces lo bonito De este personaje Es utilizar personajes Que te dan vida O que tenemos Otro tipo de liderazgos Que normalmente No utilizamos O al menos Yo no los utilizo Y ver como Vean El liderazgo de vida Si me pueden dejar En los comentarios Es que otros personajes Tienen liderazgo de vida Se los voy a agradecer Aparte de la Red She-Hulk Ya me acordé Red She-Hulk Tiene el liderazgo Aumento en vida Vean el tema Defensivo también La siguiente Descarga de rayitos Voy a dejar Que me peguen Que me maten No importa Quiero ver Cuanto gana En tema defensivamente Porque obviamente Al momento de subirlo A tier 3 Pues obviamente Incrementa también El tema de la vida Pero vean Como está destrozando En un minuto Ya estamos por terminar La verdad Tengo que comentar Que me estoy llevando Una sorpresa En el tema De la review Porque si se fijaron El tema de los cromos No es tan Tan acá Tan sorprendente No me fijé Cuanta vida Tienen los cromos Pero es que es tremendo Como Hulk Está destrozando Es muy bueno Aparte que bueno Tenemos el uniforme De Bueno no Pero el de Crecent No nos da No nos da vida Quiero ver El tema de defensivo Aguanta bien Aguanta bien Eh Siendo un Nivel 70 Aguanta bastante bien Los golpes E imagínate Tenemos un PC De regeneración Que pues eso Ayuda un huevazo Pero Si le ponemos El tema de Ay ¿Cómo se llama? De un conjunto De ISOs Que nos dé vida Creanme que también Va a ayudar bastante Aunque creo que Ojo de Alcon También incrementa vida No estoy muy seguro Pero Vean nada más El daño que está haciendo Es un nivel 70 Sé que no es una fase Muy alta Pero también No tengo otra más alta Y Una fase 19 Normalmente yo las pruebo En la fase 30 Los tier 3 Pero Más que nada Es para comparar El tema del daño Que hace Y cuánto tiempo se tarda En vencerla Y es que vean La defensa es buenísima Bueno la vida La defensa La resistencia Es buenísima Con 71 mil de vida O sea Ni es ni tanto Hemos visto Hulk con más vida Aguas con Hulk El tanque Y bueno Ha llegado el momento Que todos Hemos estado Esperando Desarrollar Al buen Hulk A tier 3 Así que pues bueno Si se fijan Gana casi 40 mil De vida Que es una burrada Vamos a dar link Vamos a dar link Venga nada más Como salta Hulk Golpear Perfecto La animación está chida Cortita Me gusta 35 mil En 60% La defensa En 60% Todas las velocidades En 20% Por cada vida Que tiene el personaje Así que pues bueno Chido chido Compañerillo Puesto 841 Ven lo que les digo Yuuu Perdón Corrección Corrección Estamos en una Fase 13 De misión dimensional No tenemos la 14 Creo que en la primera Parte que lo probamos Les dije que estábamos En una fase 14 Una disculpa Me retracto De lo que Si lo dije mal Me retracto En este momento Bien La misión dimensional Pues la verdad Es que si se lo pasó En nivel 70 En tier 3 Va a ser muy raro Que no se lo llegue a pasar De hecho sería también Muy raro Que se tardara Inclusive hasta más Pero bueno En donde vamos a destacar El tema del daño Va a ser Con el jefe mundial Que ahorita Que hablo del jefe mundial No recuerdo Cuanto tiempo hicimos Ay amigos Tengo que empezar A tomar omega 3 Para que el cerebro Se dilate Y obtenga Y absorbe información Porque chispas Parecerá broma Pero ya se molinó Bien Ya llegamos Contra el jefe del piso Pajarilla Pajarilla Rosadita Vamos a ver Cuanto tiempo Se logra pasar Esta misión Creo que aquí Se echó casi 2 minutos Algo así Pues vamos a ver En tier 3 Cuanto cambia Estamos con exactamente La misma equipación Mismo todo Simplemente Estamos en tier 3 También El tema de la rotación Que es el juego automático No se si le esta Cambiando ahorita Que ya es tier 3 Igual puede ser Que se vea afectada El tema de la rotación Al estar en tier 3 Pero bueno Ya esta nada De utilizar El golpe final Así que Echele holco Echele holco Caigale 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 Es ahora o nunca Es ahora o nunca Puñetazo Bueno Creí que va a hacer Más daño Pero parece ser Que con el tier 3 Potencia el personaje Por unos segundos Y hace más daño Después de usar La habilidad Y bueno Veamos En cuanto tiempo Logramos pasar La misión Yo creo que fue Más rápido Yo creo que Si debió de haber sido Más rápido Un minuto 31 No recuerdo Que Novedad Estamos de regreso Exactamente El mismo equipo Exactamente La misma fase Pero con una Diferente Categoría Vamos a ver Como si Hulk En este momento Hulk golpea Hulk rompe Hulk desmadra Yo espero que si Si vean 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 Por favor Por favor Hulk Por favor Mi querido Hulk Recuerden que La habilidad Número 3 Potencia el personaje Entonces Hay que usar La habilidad 3 Para luego usar El tier 3 Y así aprovechar Que tenemos Un poco más De incremento De Uy Le corté la habilidad Pero bien gacho Que pedo conmigo Pues aquí en teoría Deberíamos hacer Un daño bestial Si vean 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 Que Sabrosura La verdad Mis respetos El daño Que tiene este Hulk Es muy Muy bueno La defensa Pues si en Nivel 70 No se lo logró Quemar una fase 19 Pues menos En tier 3 Que gana Casi el doble De la vida Que teníamos Vamos a ver El tema defensivo Ni le hacen Cosquillas La fase 19 Es tremendo La fase 19 Ni cosquillas Le hace Vean Apenas le bajó La mitad De la vida Casi Pero no se Ni cuantas Explosiones Le pegaron Es que es muy bueno Hulk Muy muy bueno La verdad Yo si les recomiendo Que lo suban No se si les vaya a servir Para batalla de alianza La verdad Lo dudo bastante Pero para en el tema Del día al día Es muy bueno Muy muy bueno Si lo recomiendo La verdad Yo Voy a empezar A subirlo Porque Realmente Lo merece Y a pesar de que El efecto del tier 3 No se lee Nada interesante Más que el aumento Del daño por vida Y bueno amigos Bienvenidos sean A la siguiente sección De Aprendiendo con Yo soy el profegón Vamos a hablar Acerca de Nuestro querido Hulk Vamos a ver Vamos a conocerlo Un poco más A fondo Así que pues bueno Comencemos Tenemos a Robert Bruce Banner Mejor conocido Como Bruce Banner Y Bruce Para los amigos Banner Mide 1 metro Con 76 Y Hulk Mide 2 metros 29 Pesa 58 kilos Banner Y 521 El buen Hulk En este caso Hulk Yo diría que es un antihéroe Pero pues bueno Con el uniforme de Immortal Hulk Con el juego me dice Que es un super villano Vamos a aprender un poco más Sobre nuestro amigo Bruce Banner Sorprendido Por la explosión De una bomba a gama Mientras trataba De salvar la vida A un adolescente El doctor Bruce Banner Se transformó En la increíble Fuerte criatura Llamada Hulk Héroe con frecuencia Mal entendido Cuanto más se enfada Más fuerte es Después de una explosión Accidental A los rayos gamma Durante la detonación De una bomba experimental Banner Banner se transforma Físicamente en Hulk Cuando está sometido A estrés emocional A su voluntad O en contra de ella Lo que a menudo Lleva destrozos Y conflictos Que complican La vida civil De Banner El nivel de fuerza De Hulk Se transmite Normalmente De forma proporcional Al nivel de ira Comúnmente retratado Como un salvaje Furioso Hulk ha sido Representado Con otras Personalidades Basadas En la mente Fracturada De Banner Desde una fuerza Cerebrada Y destructiva Hasta un brillante Guerrero O genio Científico Por derecho Propio A pesar del deseo De la soledad Tanto de Hulk Como de Banner El personaje Tiene un gran Elenco de apoyo Que incluye Amor de Banner Betty Ross Su amigo Rick Jones A su prima She-Hulk Sus hijos Hirokala Y Scar Y sus Confundadores Del equipo De superhéroes Los Vengadores Sin embargo Su poder Incontrolable Lo ha llevado A entrar en conflicto Con sus compañeros Héroes Conocer un poco El tema De los poderes Y las habilidades Que tiene Para nosotros Hulk Hulk posee El potencial De una fuerza Física Aparentemente Ilimitada Que está Influenciada Por su estado Emocional Particularmente La ira Esto se ha reflejado Con el comentario Repetido Cuanto más loco Se pone Hulk Más fuerte Se pone Hulk La entidad Cósmicamente Poderosa Conocida Como Beyonder Una vez Analizó La fisiología De Hulk Y afirmó Que la fuerza Potencial De Hulk No tenía Ningún Elemento Finito Dentro Su Durabilidad Y Regeneración Y resistencia También aumentan En proporción A su temperamento Hulk Es resistente A lesiones O daños Aunque el grado Varía según Las interpretaciones Pero ha resistido El equivalente A temperaturas Solares Explosiones Nucleares Y los impactos Devastadores Del planeta A pesar De su notable Resistencia Los continuos Disparos De alto Calibre Pueden dificultar Su movimiento Hasta cierto punto Mientras Que puede Ser sometido Temporalmente Con intensos Ataques Con armas Químicas Como gases Anestésicos Aunque Cualquier Interrupción De tal dosis Le permitirá Recuperarse Rápidamente Se ha demostrado Que tiene Habilidades De curación Tanto regenerativas Como adaptativas Incluidos Tejidos En crecimiento Para permitirle Respirar Bajo el agua Sobrevivir Sin protección En el espacio Durante largos Periodos Y cuando Está lesionado Curarse La mayoría De las heridas En cuestión De segundos Incluyendo En una ocasión La destrucción Completa De su mayor Masa corporal También posee Poderes Menos Comúnmente Descritos Incluyendo Habilidades Que le permiten Encajar En su lugar De origen En Nuevo México Resistir El control Psíquico O transformación No deseada Se fortalece Con la radiación O magia oscura Se abre camino Entre Entredimensionales Temporales Separadas O espaciales Y pues buenos amigos Con esto Conocimos Un poco más A nuestro querido Emblemático Bruce Banner Y a su transformación Enojona De Hulk Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Muchísimas gracias A todos Por verlo Si llegaron Hasta acá Dejen Gigante Esmeralda En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy A agradecer Y recordarles Que tienen Mis redes sociales En la descripción Los invito A que me sigan Y pues nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Así que adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión